Una troca salió de Durango a las dos o tres de la mañana Una troca salió de Durango a las dos o tres de la mañana Dos muchachas muy chulas llevaban coca pura y también marihuana Pero se disfrazaron de monjas pa' poderla llevar a Tijuana Los retenes de la carretera a las monjas no las revisaban Tal vez era respeto al convento pero nunca se lo imaginaban Que eran dos grandes contrabandistas que en sus barbas la droga pasaban La gente que estaba de turno en aquella inspección de no... ¡Aquí se quedó! 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 Silencio total ¡Se venieron señor! ¡Ahí se cayó un delicero! ¡Aquí se quedó! ¡Aquí se quedó! Una troca salió de Durango a las dos o tres de la mañana ¡Viva México! Una troca salió de Durango a las dos o tres de la mañana Dos muchachas muy chulas llevaban coca pura y también marihuana Pero se disfrazaron de monjas pa' poderla llevar a Tijuana Los retenes de la carretera a las monjas no las revisaban Tal vez era respeto al convento pero nunca se lo imaginaban Que eran dos grandes contrabandistas Que en sus barbas la droga pasaban